Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Martina Escalante, soy la persona que está detrás de este proyecto llamado Geoaprendiendo y en este video vamos a ver el experimento de meteorización, específicamente lo que es meteorización química con materiales que puedes encontrar en tu casa, son tres los que necesitas, espero que te guste y lo puedas realizar es demasiado sencillo, lo único sí es que hay que tener paciencia, así que sin más preámbulos, comencemos, vamos con los materiales lo primero que necesitaremos será vinagre de manzana o vinagre blanco, el vinagre que puedan conseguir aquí podemos ver que yo tengo vinagre de manzana, lo otro que necesitaremos será una roca o una piedra que uno puede encontrar en cualquier lado, tiene que estar limpia, eso sí, para que podamos observarla bien esta sería mi piedra y lo último que necesitaremos sería un vaso de cristal, algo transparente o un lugar donde podemos sumergir la piedra en el vinagre antes de iniciar con el experimento, quiero que observen bien su roca, aquí está mi piedra no se enfoca mucho, pero la idea es que podamos anotar, sentir como el tacto de la roca con nuestros dedos si es suave, si es áspera, observar la ranura, observar distintas cosas que uno pueda anotar que sean como físicas de la roca aquí estoy viendo que la roca se siente suave al tacto, no tiene como borde muy... que pueden hacerme daño, que me pinchen o cosas así así que antes del experimento yo los invito a que puedan observar su roca ok, ahora vamos a tomar nuestro vaso y nuestro vinagre blanco, vinagre de manzana el que tengan en sus casas o puedan conseguir y vamos a llenar el vaso hasta que estimemos que nuestra roca pueda estar completamente cubierta ahora que ya tenemos la suficiente vinagre vamos a tomar nuestra roca y vamos a sumergirla en el vinagre y ahora viene la parte difícil que esperar mínimo una hora para que podamos ver la meteorización química el vinagre va a actuar como nuestro químico para que la roca pueda sufrir la meteorización ok, han pasado alrededor de unos 40 minutos desde que sumergí la roca en el vinagre podemos ver que tiene como distintas partículas, quizás de aire o de algo que está cerca de la roca ese ha sido como el pequeño reporte a los 40 minutos que dejé la roca y yo creo que volveré mañana en la mañana para ver qué está pasando ok, pasó toda la noche, podemos ver que aquí está la roca yo sinceramente no veo ningún cambio, lo cual me desilusiona mucho porque quizás me equivoqué y no tengo más tiempo para seguir haciendo el experimento así que espero ustedes puedan realizarlo bien en su casa podemos ver que la roca sigue exactamente igual, se siente igual al tacto y eso vieron que era sencillo y se necesitaba súper pocos materiales bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan podido realizar vengo a recordarles que en la descripción se encuentra el link para entrar a la página web de Geoaprendiendo donde pueden dejar sus dudas, pueden aprender sobre meteorización y esos están los otros dos temas que son tectónica de placas y corrientes marinas a escala planetaria específicamente en el video vimos lo que era la corriente de Humboldt espero les haya gustado, disfruten, pásense por la página web y nos vemos en otro video chau